Para Colombia es de gran alegría poder anunciar que en convenio con la cooperación japonesa enviaremos más maestros al proceso de formación de paz en Okinawa, en Japón. Creemos que seguir formando a los maestros y maestras del país es supremamente importante en toda la experiencia que tiene Japón en materia de construcción de paz. Ahora hemos operado al ministerio para ofrecer cursos en Japón, específicamente en una isla de Okinawa, donde sufrió la Segunda Guerra Mundial y basado en nuestra experiencia de la paz queremos intercambiar con representantes del gobierno colombiano, del ministerio y Secretaría de otros departamentos para mejorar la educación para la paz aquí en Colombia. Recibí solicitud del Ministerio de Educación para dar continuidad a esta cooperación y el gobierno japonés recientemente aprobó esta solicitud y esperamos implementar otros cursos para tres grupos de Colombia para dar continuidad y también ampliar el impacto de la cooperación aquí en Colombia. Colombia avanza en la formación integral y en la construcción de la ciudadanía. Colombia potencia de la vida.